¡Suscríbete al canal! Un rumor de nuevo pack de accesorios con temática de Halloween y de miedo Y aquí está, aquí está el vídeo y aquí está la noticia y aquí está el nuevo pack de accesorios Los Sims 4 escalofriante Va a estar disponible el día 29 de septiembre Creo que es la semana que viene concretamente, lo voy a mirar porque no estoy seguro Si es el martes que viene saldrá el nuevo pack de accesorios Y hay un vídeo, ¿vale? Ya ha salido el tráiler incluido Ahora os enseñaré una imagen del tráiler que me ha parecido muy curiosa La verdad el tráiler me ha gustado, para que os voy a mentir Pero no estoy muy seguro de que el contenido me vaya a gustar o lo vaya a sacar mucho partido O sea el adecuado Contando con la base de que estamos en septiembre y Halloween es en octubre Me parece raro que lo hayan sacado tan pronto Supongo que porque octubre está ya al caer Imagino que sí No lo sé, pero decirme que os parece este nuevo pack de accesorios Vamos a hablar un poquito de lo que trae y de lo que trae Y luego os digo un poco mi opinión, ¿no? Dice Transformar las casas de vuestros Sims con divertidos elementos decorativos fantasmales Incluidos cuadros espeluznantes, telarañas y todo tipo de mobiliario de aspecto tétrico ¿Queréis convertirlas temporalmente o de forma permanente en unas aterradoras casas de los horrores? Pues adelante Esto me gusta ya veo yo construyéndome una casa de miedo Bueno, los Sims 4 escalofriante pack de accesorios incluye dos nuevos objetos del juego Que recordáis son los objetos premium Una es la fuente de chuches terrorífica Y otro es el nuevo puesto de tallado de calabazas La cosa esta de chuches supongo que será esto Y el tallado de calabazas es un sitio donde los Sims van a poder hacer calabazas Y ponérselas en la cabeza y hacer un montón de cosas con ellos Dicen Vuestros Sims podrán realizar obras de arte talladas de carácter festivo Y crear una calabaza soñada en el día del terror Y los Sims fantasmas podrán colocarse una iluminada cabeza Una iluminada en la cabeza para darle a la noche un aire más espectral No sé, parece que el pack trae contenido... No sé, todo de la misma temática Obviamente También hemos podido ver en el trailer Y bueno, aquí mismo que hay como unos pastelitos de decoración Así como muy de miedo Trae un montón de disfraces de ninja De llama, de bruja, de hada, de pirata Mucha decoración como guirnalas, telaraña, etc Unos cuadros que me han llamado mucha atención Iluminación, como vemos, de pie y de pared De miedo Y vamos a seguir leyendo Dice Si queréis dar una fiesta del terror Hay un nuevo tipo de fiesta incluido en este pack de accesorios Podéis hacerlo O sea, que tenemos una nueva fiesta Bien, eso me gusta Además de contar con los nuevos objetos Para decorar las casas de vuestros Sims Y crear un ambiente espeluznante También dispondréis de tres nuevas fantasmas góricas recetas Lo que os decía antes Ojos de queso Zombie tarta Y galleta de terror Interesante Y hasta podréis pedirles A otros Sims que os den alguna delicia Aunque no os sorprendáis Si en vez de un chuche os dan un buen susto Bueno Además tendréis a vuestra disposición Una variedad de nuevos disfraces estupendos Para Sims de todas las edades Como los de pirata, ninja, super llama, hada O ayudarán a vuestros si fiestas sean memorables Y por supuesto El uso de estos disfraces No está limitado a las fiestas del terror Si queréis vestir vuestros Sims de brujos Durante todo el año También podéis Bueno Dice que este pack de accesorios está disponible el 29 de septiembre Y que si estamos entusiasmados No lo sé No me hace mucha ilusión Este pack de accesorios Creía sinceramente que nos iban a dar este pack de accesorios gratuito Como pasó el de navidad En la fecha de Halloween y tal Pero parece ser que no Es mucho más amplio Con muchas más cosas Mucho más amplio dentro de lo que ya conocemos como pack de accesorios Repito O sea No sé El precio será el mismo que todos Valdrán unos 10 euros No lo sé No estoy muy seguro de este pack de accesorios Contando con la temática marketing de electrónica de los últimos tiempos Mucha gente se les va a tirar al cuello Estoy completamente convencido No sé No sé qué opinar de este pack de accesorios Cuando lo pruebe y haga la review Pues ya os comentaré No sabemos cuántos objetos va a traer el juego Ni nada por el estilo Cuando salga a la venta Haré el review que corresponda Y os comentaré más detenidamente Qué es lo que me parece A priori No me queda muy No me quedo muy satisfecho Pero Los ítems parecen que son de calidad Por lo menos eso es lo que parece Hay un montón de disfraces Y tal La única pega que veo Es que no lo voy a sacar demasiado partido Creo No lo voy a usar mucho Pero no lo sé Ya veremos La imagen que os quería mostrar Así como Algo interesante Es del tráiler Acaba de salir Como veis Tiene muy pocas visitas todavía Son estos cuadros Estos cuadros Un cuadro de un hombre lobo Y un cuadro de un vampiro Y son sims de los sims 4 ¿Esto qué quiere decir? Que Que mola O sea Que son criaturas sobrenaturales En cuadros Eso sí Porque el pack no va a traer Criaturas sobrenaturales Olvidaros de eso chicos No lo va a traer Simplemente lo digo Porque ahí están los cuadros Ahí está plasmado un vampiro Ahí está plasmado un hombre lobo Y quizás En un futuro En una posible expansión O lo que sea De criaturas sobrenaturales Puede que aquí tengamos Al hombre lobo Y a la vampira Interesante cuadro Me ha gustado verlo Y decirme qué opináis ¿Os gustaría que fuesen así Los vampiros Y los hombres lobos De los sims 4? A mí desde luego que sí Y estoy deseando verlo Y estoy deseando tener estaciones Para poder celebrar Una fiesta de Halloween Y yo me imagino muchas cosas Y espero que así sea Si os ha gustado este vídeo Sabéis darle like Favoritos Comentad Y decirme qué os ha parecido Este nuevo pack de accesorios Nos vemos En próximos vídeos Chao Mua Mua